¿Qué es la propuesta académica y didáctica de nuestros docentes? ¿Qué es la propuesta académica y didáctica de nuestros docentes? ¿Qué es la propuesta académica y didáctica de nuestros docentes? ¿Qué es la propuesta académica y didáctica de nuestros docentes? ¿Qué se requiera para poder afrontar exitosamente estos exámenes de admisión?